Yo, ya cuando corres muy fácil, pero tú no corres tan rápido como los que corren, ya no es una cuestión de que sea fácil o difícil, ya es como un deporte. Voy a hacerlo más rápido, mejor que antes. Venga, esto es muy fácil José Luis. Por parte, U, diferencial de V. Silencio por favor. No copiad, haced, hijos míos, como yo os he hecho. Y ahora, tengo que hacerlo otra vez. Sí, 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 sí. Ya he pensado. Sí, sí, sí. Sí, este levantará la cabeza aquí. Voy a hacer la integral esta en otro color, aquí la voy a hacer en verde, para que se note la diferencia. Mándalo, por favor. Mándamelo. Y ahora pongo esto. Aquí. Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? No, porque tengo un 17% de los estudiantes. Perdona. Es que te me has escapado. No, hombre, no, estudiante, estudiante. Es que os van a devolver dinero, me parece. Está bien. Y tienes que hacer nada. Es que me la compran más luchas. Porque lo voy a asaltar. Porque quiero el disfrutante. Está. ala si es que no, es que he puesto como está ni un menos delante porque u por v esto tiene un menos delante que te calles que estoy trabajando, ya sabemos que te va a comprar eso, ya está u ya ya me voy a comprar me voy a comprar soy no sé qué no, me voy a comprar no sé qué ay qué pozo mira ¿algién pide? está bien ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¡Ay! ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado! Silencio. Ah, no, no. Yo decía Star Wars. Muy bien. Sí, ahora vamos a...